Clima, deforestación y corrupción por Gonzalo Duque Escobar, Manizales, mayo 2 de 2011, actualizado en 2021. Documento en los Relatorios Astronómicos de Manizales, Universidad Nacional de Colombia. Entre las medidas de adaptación, el cambio climático urge, además de una reconversión productiva que permita corregir los usos conflictivos del suelo, combatir la corrupción como factor que reduce la eficiencia de la acción del Estado, máximo es si se considera que la recurrencia de los fenómenos hidrometeorológicos extremos será tan alta como la frecuencia de los fenómenos cíclicos de el ENSO. Con el cambio climático, el impacto del fenómeno del niño y la niña dependerá de las adaptaciones ambientales, tanto para enfrentar en caso del niño las sequías y en el de la niña los inviernos severos. Veamos algo al respecto de lado y lado. Ver bosques cumbre el clima y ENSO, crecimiento con desarrollo ambiental, economía colombiana, crisis y retos. La imagen de la deforestación del bosque primario en la Amazonía colombiana en el 2020 muestra un gran incremento después del acuerdo de parte de 2016, con un pico en 2018, seguido de una disminución en el 2019. En cuanto a la máquina atmosférica donde convergen el calentamiento global como desastre de primer orden y el aludido fenómeno climático ENSO de comportamiento erráticamente cíclico, cabe esta pregunta. Sabemos que su denominación dada por las comunidades rurales de las costas del Pacífico Sudamericano vecino al Ecuador, obedece a una explicación mítica para las marejadas que azotaban estas costas hacia la Navidad cada 3 a 5 años, pero la razón que la explica son los cambios en la circulación de los vientos producidos por variaciones de presión en el sistema atmosférico, consecuencia a su vez de una anomalía térmica dada una modificación en el patrón regular de la dinámica de las corrientes oceánicas que fluyen a lo largo de la zona intertropical del Pacífico entre Ecuador y Filipinas. Ver el ocaso del bosque andino y la selva tropical, 200 años de regresiones rurales en Colombia, territorio de descentralización y autonomía regional. Imagen Colombia, mapas de susceptibilidad a la erosión y zonas degradadas, según el ideal. Respecto al objeto de reconvertir la actividad productiva del medio rural, la idea es reducir la presión sobre las cuencas al facilitar dos asuntos vitales que exigen políticas de ciencia y tecnología, concentrar la actividad económica en áreas aptas, liberando humedales, ecosistemas estratégicos y áreas que se deban reforestar y entrar a los usos adecuados del suelo con sus correspondientes manejos requeridos, para resolver así la profunda brecha de productividad que explica la pobreza rural como factor incidente. Al respecto, solo basta señalar que los desastres en Gramalote, Útica y Santa Ana, en la Mojana, en parte son la consecuencia de actividades donde juegan la potrerización o la ocupación indebida del suelo, sumada a la falta de planificación preventiva. Igualmente, la causa primera del drama que viven las comunidades a lo largo del mandalena y en la sabana de Bogotá son consecuencia de la falta de bosques y de la presión por la expansión urbana en su orden, dos fenómenos que apuntan a la pérdida y factor de regulación de aguas y deterioro de la estructura ecológica del territorio. Ver adaptación al cambio climático, árboles, poblaciones y ecosistemas y gobernanza forestal en la ecoregión andina. Imagen, pese a que entre 2018 y 2019 hubo una reducción en la deforestación del 19%, 38.000 hectáreas menos, El total de la tierra que perdió el medio ambiente entre 2017 y 2019 fue más de 576.000 hectáreas. Fuente La Repórtica Y respecto a la corrupción, flagelo que afecta la calidad de vida de la gente, al favorecer la exclusión y la inequidad, pero también la calidad de los ecosistemas y su capacidad de resiliencia, Si bien la cuantía puesta en evidencia en Colombia porque ha sido descubierta o denunciada, tiene un costo estimado cercano al 1% del PIB, más allá estaría la proporción oculta de las adjudicaciones de contratos públicos fraudulentos, no descubiertos o no denunciados, agravando el detrimento patrimonial que afecta los intereses de la Nación e incrementa la cuantía del costo social asociado a temas estructurales de mal funcionamiento de la administración pública, especialmente en materia de contratación. Esto para señalar la urgencia de empezar por la acción correctiva del caso, desde el nivel nacional hasta el local, para desmontar igualmente los carruseles de la corrupción transparente, entre comillas, que alimentan la maquinaria política de quienes aprovechan la vulnerabilidad de la ley, ver eje cafetero, cambio climático y vulnerabilidad territorial, preservación ambiental e hídrica dentro de la declaratoria del país eje cultural, cafetero de Colombia y expansión aguacatera y consulta minera de esos, el país eje cultural cafetero en el eje cafetero. Imagen Colombia, sectores más afectados por la corrupción entre 2016 y 2018, según la República, a la cabeza estarían, por ejemplo, la corrupción administrativa 73% como caracterización de hechos y como sectores estarían educación 16%, infraestructura y transporte 15%, salud 14%, función pública 12% y servicios públicos 11%. Las cifras lo dicen todo, además de estar poniendo en riesgo la biodiversidad en Colombia, con el daño a los ecosistemas, más de 3 millones de amplificados entre abril de 2010 y abril de 2011, representaron una carga en el presupuesto para la atención de la fase de emergencia, que supera el 1% del PIB, sin incluir gastos de reasentamientos de poblados ni cuantiosas inversiones necesarias y urgentes para recuperar infraestructura destruida, además de reactivar tierras de cultivos anegados y reponer viviendas abriadas. Temas de estos que serán motivo de la penosa fase de reconstrucción. En efecto, el Gobierno Nacional ha anunciado inversiones del orden de 1.2 billones de pesos para ayuda humanitaria de emergencia, 5,4 billones de pesos en obras de rehabilitación y 19 billones de pesos en obras de prevención y mitigación de riesgos. Esto es ahora, pero lo grave es que si no tomar las previsiones del caso, la lista de damnificados crecerá y la economía del país se desanglará en acciones inocuas, al olvidar el sustantivo y terminar en un asistencialismo que continuará alimentando la maquinaria del fraude, ver clima extremo, desastres y refugiados, violación de derechos ambientales en Río Blanco y girasoles para la ecoregión cafetera. Imagen Colombia, ecosistemas amenazados según el Bon Humboldt, Obsérvese que en Colombia, de 81 ecosistemas, tenemos 38, equivalente al 46%, en una situación de peligro. Y en cuanto al mapa, la derecha, vulnerabilidad del cambio climático preparado por el Programa Mundial de Alimentos, preocupa los niveles de vulnerabilidad grave en color marrón que aparecen en dos departamentos o dos regiones de la costa y en el Distrito Capital, muy alta, en departamentos como el Huila, el Quindío, Santanderes y Arauca, y vulnerabilidad alta como sería Rizaralda y el Andén Pacífico en gran parte. Gracias, Gonzalo Duque Escobar, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, documento de la Universidad Nacional de Colombia, de Manizales, OAM, editorial de la circular RAC, de la red colombiana de Astronomía 608, publicada desde el Observatorio Astronómico de Manizales, en mayo de 2011 y actualizado en 2021. La portada muestra sequía en Colombia, está entre los 11 países más amenazados por el clima, tomada el tiempo. Y contraportada, escenario de cambio climático al 2100 para Colombia, publicación del IEA 2011. Observatorio Astronómico de Manizales, Universidad Nacional de Colombia. Fuentes bibliográficas 1 de 3, agricultura sostenible de conversión productiva en la cuenca del río San Francisco, Amazonía o un mundo de agua, y compleja relaciones, árboles, poblaciones y ecosistemas, aspectos geofísicos de los Andes de Colombia, biodiversidad colombiana números para tener en cuenta, bosques, cumbre y esquema y enzo, calentamiento global en Colombia, cartografía en los movimientos sociales en América Latina, causas de inequidad de la madera en Colombia, un estudio sobre los flujos del comercio de la madera, los actores y los impactos de la tala ilegal. Colombia es 92 entre países con mayor corrupción, según Transparencia Internacional. Corrupción, extractivismo y daño ambiental, una íntima asociación. Crean el mapa de todos los bosques del mundo, CTS, economía y territorio, de la abundancia y la escasez, la transformación de ecosistemas en Colombia, deforestación en Colombia, retos y perspectivas, deforestación en la Amazonía Andina 2020. Fuentes Biográficas 2 de 3 Economía colombiana, crisis y retos, efectos de la deforestación sobre el régimen hidrológico de Cuencas, el árbol nacional, especie vulnerable en la amenaza, el bosque psicotropical en Colombia, el CIA, realizó el primer seminario internacional sobre políticas públicas y desarrollo rural en América Latina, el debate sobre la tala y comercio de madera ilegal, el estado de los bosques del mundo, estado de conservación de los bosques de niebla, de los Andes colombianos, un análisis multiescalado, geotecnia para el trópico andino, gestión y política pública ambiental, para el manejo sostenible y uso ecoeficiente del patrimonio natural de Colombia, gobernanza forestal para la ecoregión andina, laudato si el cuidado de la casa común, la deforestación de bosques y las selvas nacionales, se lleva casi el área de Bogotá cada año, legalidad y sostenibilidad de la Aguadua en la ecoregión cafetera, fuentes biográficas 3 de 3, los bosques de niebla de Colombia en retroceso por el cambio climático, los bosques tropicales y los servicios ambientales, los cultivos de coca causan deforestación en Colombia, los esfuerzos para reducir la deforestación y construir la paz, si pueden ir por el mismo camino, manual de geología para ingenieros, nuevos escenarios de cambio climático para Colombia 2011-2100, nuestros bosques de niebla en riesgo, política ambiental y niñera en Colombia, política nacional para la gestión integral del recurso lírico, procesos de control y vigilancia por estar en la región pacífica y parte de la región andina de Colombia, puede el desarrollo y la conservación ir de la mano en la región de la Orinoquía en Colombia, río blanco, legado de Conrado Gómez Gómez, sistematización de experiencias y estrategias de los planes de acción inmediata país, de la cuenca, el río Burainó y la charca de Gorindocito, umbra de la ecoregión cafetera en los mundos de Zamoga, violación de derechos ambientales en río blanco, enlaces de la Universidad Nacional 1 de 2, voy a leer algunos títulos solamente, acuerdo climático no es necesario pero insuficiente, amenazas naturales en los grandes de Colombia, árboles, poblaciones y ecosistemas, asuntos de clima en Colombia visto desde el niño, biotirismo y adaptación ambiental para la ecoregión cafetera, bosques para la estabilidad del medio ambiente, Caldas en la consulta minera, cambio climático en Caldas, Colombia, cambio climático y sustentabilidad del territorio, ciencia, tecnología y ruralidad en el port de Caldas, clima extremo de desastres y recreciados, Colombia biodiversa, potencialidades y desafíos, Colombia riesgos geodinámicos y hábitat, Colombia sostenible, CTS, Economía y Territorio, cuatro parques naturales nacionales, Patrimonio Natural de la Ecoregión Cafetera, de la cumbre de Urbay al desastre de Colombia, del antropocentrismo al biocentrismo, día de los océanos mares y océanos del planeta azul, 200 años de regresiones rurales en Colombia, ecoregión cafetera y evaluación ambiental del territorio, eje cafetero, cambio climático y vulnerabilidad territorial, el estado y la función del suelo urbano, el ocaso del bosque antídulo y la selva tropical, el río grande, rezos y opciones, el territorio caldenso, un constructo cultural, el tortuoso camino de los acuerdos climáticos, enlace de la Universidad Nacional dos dedos, leeré solamente algunos de los enlaces, gobernanza forestal para la ecoregión andina, guerra o paz y funciones socioambientales en Colombia, institucionalidad en el paisaje cultural cafetero, la historia del cerro San Cancio, la era del trópico andino caso Manizales, laudato si, el cuidado de la casa común, legalidad y sostenibilidad de la guagua en la ecoregión cafetera, Manizales y aire de los ecoparques, Manizales hundiendo algo con su territorio, más espacio y oportunidades para el ciudadano, mueble de tribu gales posibles de desarrollo sostenible, nuestros bosques de niebla en riesgo, opciones de calda, el medio ambiente, cultura y territorio, paisaje cultural cafetero, diluciones y derechos bioculturales, preservación ambiental e hídrica dentro de la declaratoria del paisaje cultural cafetero de Colombia, procesos de control y vigilancia forestal en la región andina de Colombia, reconstrucción con adaptación al cambio climático, requiem por la reserva forestal protectora de Río Blanco, riesgo para el agua en la ecoregión cafetera, río sucio, mestiza e indígena, subregiones del departamento de Caldas, territorio y región Caldas en la ecoregión cafetera, tierra y ruralidad en Colombia, umbra de la ecoregión cafetera en los mundos de Zamora, visión retrospectiva y prospectiva del desarrollo regional, vulnerabilidad de la laera de Manizanes, y el agua en Colombia, ¿qué? Gracias.